La declaración de principios, que cambia cada semana en algunos aspectos, el expositor, es decir, yo, no pretende condicionar o influenciar ningún dogma de fe. Me tiene sin cuidado si ustedes desean o no creer en Satanás o en el diablo o en lo que quieran. Yo estoy analizando el texto, ¿bien? Así que yo no me estoy metiendo, y lo digo muy respetuosamente, distinguidos oyentes, lo digo muy respetuosamente, esto no es una exposición teológica, ni un curso de demonología, evangelología o algo por el estilo. Esto es, vamos a intentar hacer un análisis meticuloso y concienzudo del texto. El texto es muy polémico, extremadamente polémico, y yo sé que es así. La siguiente es una aproximación exclusivamente académica que persigue mejorar la comprensión del texto. Dos, el objetivo de esta exposición es recuperar la correcta traducción y sentido de un texto en particular, iluminado por la historia, arqueología y la lingüística. Príncipe de tiro, hombre mortal, como tú y yo, o está hablando de Satanás. Este texto que vamos a analizar se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 28, y va desde el versículo 1 hasta el más o menos 19. Evidentemente no vamos a poder analizar toda la perícopa en su extinción, y ahora les voy a avisar qué cosa es perícopa en un instante. No podemos hacerlo en toda su extinción, debido a que eso nos demandaría al menos un par de días, y solo tenemos una hora. Pero vamos a intentar analizar los pasajes más representativos de este, de esta porción. Muchos conservadores y literalistas relacionan al príncipe de tiro con Satanás. Sin embargo, algunas afirmaciones tales como, no pasas de hombre y no eres Dios, denota que es una referencia a un príncipe humano, y no a un hombre, y no a un ser espiritual, como sería el caso de Satanás. Bien. Entonces, para una parte importante de personas que leen la Biblia, una gran parte de las personas que leen la Biblia, cuando ven la palabra y Dios habló al rey de tiro, por alguna extraña razón desaparecen al rey de tiro del texto y suplantan mentalmente el nombre con el de Satanás, o con el de Lucifer, o alguna de las cosas que están por ahí. Sin embargo, intentemos ser un poco objetivos, intentemos llegar realmente a la raíz del texto y ver qué es lo que está diciendo. ¿Está hablando en sí de un rey? ¿Está hablando en clave de un ser espiritual malvado? Eso es lo que vamos a intentar en esta noche, en esta hora que tenemos, vamos a intentar siquiera tímidamente aproximarnos. Las interpretaciones que hoy en día se tienen acerca de este pasaje son, no única, pero sí fundamentalmente tres. La primera dice, este texto completo está hablando de un rey humano mortal, pero a la vez soberbio. Una segunda interpretación dice, no, no hay manera que esté hablando de un rey, está hablando de Satanás. Una tercera posición que intenta conciliar de mejor manera las dos ideas, dice, del uno al diez habla de un rey humano, del once al diecinueve habla de la caída de Satanás. Bien, eso es, eso es lo que dicen las principales corrientes de interpretación acerca de este texto. vamos a ver qué resultados tenemos nosotros. El nuevo comentario de la Biblia, un libro que voy a citar al final como bibliografía, dice así, Ezequiel parece haber adoptado para su elegía, es decir, para su escrito, para su oráculo, una historia popular, presumiblemente corriente en la ciudad de Tiro, o en el país de Tiro, en el mini país, sobre un ser primitivo que habita en el jardín de Dios, en esplendor y pureza, pero que posteriormente fue expulsado de allí por orgullo. Así también el rey de Tiro habría de caer dentro de poco de su gloria. Continúa diciendo el mismo texto, parece que la historia era una versión altamente mitológica de la historia del tercer capítulo de Génesis, pero el profeta no dudó en usarla, ya que era bien conocida y se prestaba admirablemente al propósito aleccionador que tenía el profeta. Sus vestiduras, de las cuales habla en el versículo 13, los dioses babilónicos eran a menudo vestidos en mantos ornamentados de joyas, más o menos como se hace en la actualidad. En la actualidad, también en nuestros países de Latinoamérica, podrán ustedes confirmar que cuando sale la procesión de cualquier imagen, la gente los viste con ropas muy bien adornadas e incluso les ponen joyas, literalmente, les ponen joyas a aquellas imágenes. Pues algo así había en Babilonia. Y recordemos que es importante saber que Ezequiel no es un profeta que está en Israel ni en Judá. Ezequiel es un profeta y ustedes lo ven al principio del libro que empieza a hacer su trabajo profético en el exilio. Él es una persona que vive en Babilonia, él no vive en Judá. Y eso es importante porque su punto de vista, sus conocimientos, su teología no es el mismo que el de la gente que había salido años atrás de Judá. Muy bien. Continuamos. Antes de empezar a leer la perícopa, quisiera definir qué es una perícopa para todos los que nos acompañan. Perícopa viene una palabra griega que significa corte y es la denominación de secciones de la Biblia que han adquirido gran notoriedad, es decir, pasajes o textos importantes. Es también un concepto habitual en el exégesis usado para hablar de una porción de lectura. Es decir, una perícopa es el término técnico para hablar de una porción de un texto o de un capítulo de la Biblia. ¿Bien? Entonces, en este caso ya definida la palabra perícopa, vamos a leer la perícopa o analizar la perícopa del libro del profeta Ezequiel capítulo veintiocho. La introducción a esta perícopa dice a la letra de la siguiente manera. los que deseen seguir con sus Biblias y le digo con sus Biblias porque esta traducción la he hecho yo. Así es que van a ver que hay algunos cambios y ustedes pueden confirmarlo con sus Biblias, pero los cambios que yo hago los estoy sustentando técnicamente en el transcurso de esta exposición. Dice así Y vino a mí palabra de Yahvé diciendo hijo de hombre dile al caudillo de tiro así dice Yahvé el Señor por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste yo soy un Dios en la silla de Dios me senté siendo tú un hombre y no un Dios y has puesto tu corazón como el corazón de Dios. Bien esta primera parte en donde empiezan los versículos uno y dos dice generalmente en las traducciones vino a mí palabra de Yahvé diciendo hijo de hombre di al príncipe de tiro y este es el gran problema que causa esta traducción ¿por qué? porque para nosotros en occidente la palabra príncipe es necesariamente el hijo de un rey ¿verdad? pero esa no es la palabra que está en la Biblia hebrea la palabra que está en la Biblia es otra y las personas que sostienen que del uno al nueve se habla de un hombre de carne y hueso y del adelante del diez al diecinueve se habla de satán espiritual utilizan este texto porque dicen en el versículo uno habla de un príncipe y en el versículo diez habla de un rey entonces no pueden ser el mismo y el problema está en la traducción nuevamente es lamentable como las traducciones le juegan muy malas pasadas a todas las personas que amamos y leemos la Biblia con interés y entusiasmo y con fe ¿por qué no? y el problema radica en la palabra caudillo voy a poner el texto hebreo estoy convencido que muchas de las distinguidas personas que nos siguen pueden leer el texto hebreo y quiero argumentar lo siguiente el versículo dos de el capítulo veintiocho dice a la letra así ven Adam emor lenagid so co amar Adonai Yahvé hijo de hombre o ser humano es la manera oye tú di al nagid dice aquí aquí nagid está con una e llamada shva porque está en estado constructo pero la palabra es nagid di al nagid de la ciudad de zor zor es lo que nosotros conocemos como tiro así ha dicho Yahvé el señor y qué es lo que significa nagid esta palabra que está de rojo voy a citar a el diccionario el mejor diccionario que existe en español hecho por el profesor un antiguo profesor mío Luis Alonso Schoen de origen español y dice así la palabra nagid nagid en estado constructo negid que es el que nosotros acabamos de ver en la lámina anterior se traduce por jefe príncipe pero príncipe no hijo de rey príncipe por ser el principal jeque caudillo líder esa es la traducción por tanto y retrocedemos aquí lo que está diciendo este texto es que el mismo rey es el líder de la ciudad o de la ciudad de estado del pequeño país de tiro no está hablando de dos personajes diferentes porque si tú leyeras la biblia de la siguiente manera diciendo si hubiera sido traducida mejor vino a mi palabra de Yahvé diciendo hijo de hombre y miren que curioso la biblia reina valera del 95 dice di al gobernante de tiro así ha dicho Yahvé y gobernante es un sinónimo de la palabra rey igual que la palabra naguid que es un aspecto del rey porque el rey también era un líder militar era el jefe era el caudillo de un país el rey solía ir a la guerra con su país ahí tienen los ejemplos de David Saúl y muchos otros más entonces no están hablando de dos personas diferentes una que es un príncipe y más adelante una que es un rey el problema insisto es la traducción es muy delicado distinguidos oyentes es muy delicado sustentar doctrinas o dogmas basados en una traducción al español es casi un acto suicida hacer eso cuando tú quieras sustentar un trabajo teológico serio un trabajo hermenéutico un trabajo exegético de investigación no puedes hacerlo desde el texto en español no puedes porque la biblia no se escribió en español finalmente lo que vas a lograr hacer es hacer una teología de lo que tradujo el traductor en nuestro idioma y no lo que la biblia te dice en el idioma original para cerrar este verso la palabra naguit que significa un líder o caudillo militar no es más que otro aspecto de un rey y más adelante analizamos nuevamente la palabra entonces eso es para empezar y colocar en su real dimensión este tipo de pensamientos en donde se dice que un príncipe está en el versículo uno pero en el verso diez hablan de un rey por tanto son diferentes están hablando de un rey humano y en el otro de Satanás eso no tiene ningún asidero no tiene ninguna ningún sustento desde el punto de vista del texto original hebreo bien porque porque le dice anda y habla con aquel rey con aquel gobernante y repito la biblia reina valera 95 ya arregló la palabra príncipe porque se dio cuenta que no es príncipe la palabra príncipe en hebreo es zar y aquí no está la palabra zar está la palabra naguit así es que ellos muy inteligentemente reina valera del 95 arregló ese estropeo que habían dejado los anteriores el motivo de la soberbia de aquel rey y por el cual está cayendo el juicio de dios dice he aquí que tú eres más sabio que daniel otra posible traducción es he aquí tú te crees más sabio que daniel y acaso no hay secreto que se te oculte que te sea oculto esa es otra alternativa con tu sabiduría y con tu entendimiento quiero que pongan mucha atención ahí por favor con tu sabiduría y tu entendimiento has adquirido riquezas para ti y has adquirido oro y plata para tus tesoros con tu gran sabiduría en tus tratos comerciales has aumentado tus riquezas y se han enaltecido tu corazón a causa de aquellas riquezas es más que evidente que el profeta no está hablando de un ser espiritual un ser espiritual no necesita riquezas ni hace tratos comerciales entonces este texto hasta este momento deja bastante claro de que se está hablando de un personaje poderoso de un personaje inteligente que ha sabido hacer buenos negocios tratos comerciales adquirió adquirió muchas riquezas y por haber sido tan exitoso y con tanto dinero entonces su corazón se llenó de soberbia se enalteció y empezó a creerse casi casi Dios pero esto no debe sonarnos raro a nosotros recuerden ustedes que John Lennon en los años 60 dijo yo soy más popular que Jesucristo pueden buscar en Google si gustan esa frase y muchas personas que alcanzan mucha fama o mucho dinero se creen literalmente inmortales y prácticamente se creen Dios no hay nada nuevo bajo el sol el ser humano siempre que ha tenido determinadas condiciones se ha creído se ha creído como un Dios pero eso no significa que sea Dios verdad así es que hasta este momento en los versículos 3 y 4 tenemos nosotros que se está hablando absoluta y claramente de una persona que hace tratos comerciales y se llenó de dinero seguramente en base a su inteligencia vamos a seguir caminando por el texto ahora nos vamos a los versos 6 y 7 y dice a la letra por tanto así ha dicho Yahvé el Señor por cuanto pusiste tu corazón como el corazón de un Dios por eso he aquí yo traigo sobre ti extranjeros los fuertes de las naciones que sacarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y te matará nuevamente este texto es más claro que el sol de mediodía el Señor Dios de Israel está juzgando este Rey por su ambición por su codicia por su soberbia y dice pusiste tu corazón como el corazón de un Dios bien por eso he aquí yo traigo sobre ti extranjeros es decir va a traer reinos extranjeros que lo ejecuten que derriben su ciudad y que finalmente lo maten los fuertes de las naciones que desenvainan sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría está hablando y continúa hablando muy claramente de un ser poderoso rey que seguramente tiene un bello palacio y que Dios le está prometiendo que por ser una persona con esas con esas falencias espirituales y éticas entonces va a traer sobre el extranjero recuerden que la Biblia el azote de Dios siempre en la Biblia el 95% de veces son las potencias extranjeras cuando Israel falla Dios no le trae plagas a Israel cuando Israel falla no les trae muerte a excepción de una vez nada más como Moisés les trae reinos extranjeros la forma en que Dios da a conocer su juicio y su brazo fuerte es trayendo a las potencias como Egipto a Siria o Babilonia finalmente hasta Persia Grecia y Roma y a través de la ocupación y la subyugación ellos reconocen que Dios los está castigando y este caso es exactamente el mismo le está diciendo que van a venir las naciones más poderosas para para ejercer el juicio de Dios saltamos hasta el versículo número 9 en donde dice al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares ¿qué significa esto? significa que va a morir bien la palabra es Sheol cuando dice sepulcro dice vas a acabar en el Sheol es decir en un lugar desconocido muerto pero en un lugar desconocido y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares pues para nadie es novedad que la gente cuando muere en medio del mar muchísimas veces ni siquiera es encontrada es decir no hay gloria en su muerte no hay una tumba que visitar y eso es lo que está diciendo tu muerte va a ser tan ignominiosa tan vergonzosa que ni siquiera va a quedar rastros de ti continúa diciendo hablarás delante del que te mate diciéndole yo soy un dios tú en la mano de tu matador eres un hombre y no un dios este texto creo que es extremadamente claro el profeta ese quiere está hablándole al rey de tiro a quien también le llama naguid o gobernante y le dice claramente eres un hombre el problema es que esta parte de la perícopa los que asumen que este profeta habla de satanás esta parte la saltan olímpicamente con una garrocha porque este texto es tan claro que aquella persona que lo lee va a decir no está hablando de ningún ser espiritual ni de ningún demonio ni satanás está hablando de un hombre que era extremadamente malo y seguramente cruel y soberbio pero esta parte del uno al nueve la brincan de manera olímpica y pasan a la parte en que solamente esa parte desencarnada desarraigada de su contexto puede sustentar sus doctrinas o pensamientos yo yo lamento mucho decir y lo conozco porque me muevo en un mundo de personas con diferentes expresiones de fe católicos cristianos evangélicos judíos en todas sus variedades ateos incluso tengo alumnos de todas las confesiones religiosas testigos de jehová mormones etcétera así es que yo debo decir que para no voy a decir nombres exactos que pero para algunas facciones de experiencias de fe encontrar a satanás en los textos es más importante que encontrar a dios encontrar y creer y hablar y predicar de satanás es más importante que hablar de dios o hablar de jesús y cada uno debe hacerse su propio examen de conciencia cerca de ello porque hay hay iglesias o parroquias o lugares en donde si no predicaste de satanás tu predica simplemente está hueca y no no hablo de todos afortunadamente pero si cada uno de nosotros es honesto consigo mismo se dará cuenta que lo que estoy diciendo no es mentira este texto 28 9 es muy claro eres un hombre y no eres un dios bien ya vamos a terminar chicos en breve así es que los que tengan alguna pregunta les voy a agradecer mucho que la que la hagan llegar dice así esto y es el lamento sobre el rey de tiro hijo de hombre entona lamentos sobre el rey de tiro y dile así ha dicho ya ve el señor tú eras el sello de la perfección de la integridad lleno de sabiduría y de acabada de hermosura muy bien lo que le está diciendo aquí al rey de tiro ya no le llaman a git que es gobernante ahora le llama con su otro título que es rey tú eras el sello de la integridad la palabra perfección aquí no significa perfecto significa íntegro y una persona íntegra es una persona que actúa conforme a la justicia conforme a las leyes de dios conforme a ciertos parámetros de espiritualidad no hay un ser humano perfecto no lo hay el problema nuevamente está en la traducción tú eras el sello de la integridad lleno de sabiduría es como aquí pasa exactamente lo mismo que Job donde dice Job era un hombre íntegro no perfecto porque Job no era perfecto pero está la misma palabra en hebreo que es la palabra tam dice lleno de sabiduría y de acabada hermosura en otras palabras al principio este rey del cual ha caído de el del favor del pueblo y de hecho también del favor de Dios al comportarse de una manera mezquina ambiciosa y codiciosa este rey al principio no era tal no era una persona con esas características y falencias éticas todo lo contrario una persona íntegra seguramente justa para que le digan que está lleno de sabiduría es porque tiene y practica la justicia y evidentemente de acabada hermosura es decir muy hermoso eso pasa con todos también se le llama Salomón a David eran muy hermosos verdad nada nuevo ahí está este momento no hay nada que me diga a mí particularmente que están hablando de un ser espiritual que se cayó del cielo y cosas por el estilo cosas que la Biblia al menos la Biblia hebrea no dice y que cuando aparece que alguien se cayó del cielo etcétera en el Nuevo Testamento generalmente tiene visos de filosofía o de teología helénica pero bien continuemos aquí el análisis de los dos términos ya que hemos visto la palabra Nagit y la palabra Melech en el versículo uno dice Nagit dile al líder al caudillo al gobernante de tiro y luego aparece en el versículo que acabamos de analizar que es el versículo 10 y dice dile al rey ya hemos dicho que en ambos términos el de la derecha que es la palabra Melech significa rey y que uno de los aspectos de ser rey es ser Nagit es decir es un gobernante un líder un caudillo no es que sean diferentes ni que uno sea menos que el otro el problema lo genera la traducción príncipe un Melech tiene que ser un Nagit necesariamente es decir un rey tiene que ser un líder tiene que ser un gobernante aquí no hay nada de diferencia de que son dos personas con dos grados diferentes o algo por el estilo en el texto hebreo esto es simplemente muy claro son sinónimos y la parte más complicada para nuestros hermanos y amigos bien para nuestros hermanos y amigos que nos ven es esta donde dice en Edén en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura cornería topacio jaspe crisólito berilo ónice zafiro carbuncle esmeralda y oro los primores de tus tambores y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación entonces la conclusión es casi instantánea y dice pero si estuvo en Edén en el huerto de Dios entonces ha tenido que ser un ángel de Dios pues que bajó y estuvo en el Edén porque hasta donde yo sé dices solamente dos personas que yo sepa estuvieron en el Edén tres si cuentas a Dios entonces tu pregunta sale así entonces acaso el rey de tiro estuvo en el Edén será posible esto la palabra en verdad en hebreo se pronuncia Eden con acento en la primera e y no es una palabra hebrea es una palabra sumeria por si acaso que significa estepa es decir un lugar plano llano que puede tener jardines y árboles frutales no es un huerto por si acaso o también te puede surgir la pregunta acaso solamente no estaban Adán y Eva ahí donde estaba el rey de tiro y eso es lo que vamos a contestar voy a regresar nuevamente para que lea la lámina dice en Edén estuviste entonces la gente concluye listo este no puede haber sido el rey de tiro pero espérate todavía no has visto lo que falta vamos a leer el libro de segunda de reyes capítulo 19 versículo 12 y te voy a decir algo si existió realmente un lugar terrenal llamado Eden o Edén segunda de reyes 19 12 dice acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron aquí está hablando por si acaso un emisario del rey de Asiria está hablándolo ante el rey Ezequías del Judá y le dicen mis padres destruyeron a Gozán a Harán a Rezef y también a los hijos de Edén que estaban en Tel Azar ¿qué significa esto? significa que estas ciudades las cuales están nombrando el Rapsáhu o el Rapsáce como se le llama en la Biblia Español que está esgrimiendo el Anterrey de Anterrey Ezequías estas ciudades tenían en medio de ellas o parte de una de de este grupo de ciudades era la ciudad de Edén una ciudad real una ciudad real no es una ciudad simplemente que Dios la hizo puso ahí a Dan y Eva como muñequitos y que después que pecaron se llevó el Edén al cielo nuevamente no existió realmente una ciudad de Edén o llamada Edén una ciudad que con el tiempo por sus características y naturaleza llegó a representar lo más apetecible para el ser humano ahora leemos Ezequiel capítulo 27 donde también está hablando del rey de Tiro y dice así los mercaderes de Zabá de Rahamá hicieron comercio contigo con lo principal de todas tus especies y con toda piedra preciosa y oro a cambio de tus mercaderías Haram Cané Edén y los mercaderes de Zabá de Asiria y de Quilmán traficaban contigo es decir tendían negocios contigo sostenían relaciones comerciales esto está en la Biblia hermanos el problema es que nos desubicamos a veces un poquito pero Edén si fue una ciudad real no estoy hablando de la Edén de de Adán y Eva ojo estoy hablando de la ciudad real de Edén con gente de carne y hueso y con personas que explotaban que usufructuaban el fruto de la tierra de una tierra tan generosa como muchos lugares de Latinoamérica como Colombia como Brasil Perú que tienen y muchos otros de Centroamérica que tienen una profusa una abundante vegetación que tienen muchos ríos mucha agua entonces esos lugares son bellos ¿no? ya recordarán ustedes la canción del gran Luis Miguel cuando dice cuando Dios pensó en Edén pensó en América porque en América hay de todo a comparación de otros continentes así es que Edén fue un lugar real de natural palpable ¿bien? pero su grandeza fue la que se mitificó se volvió legendaria y cuando el autor de Génesis intenta decir y piensa ¿dónde pongo a los hombres que Dios ha creado? ¿cuál es el lugar más bello del mundo? el más apetecible que conozco Edén y entonces en su historia en su historia no en su narrativa que no es histórica entonces pone a estos personajes que él crea que son Adán y Eva los pone en el lugar que él y todo el colectivo imaginario colectivo de Medio Oriente tenían como el lugar más hermoso del mundo más fructífero más fecundo y ese lugar era Edén un lugar que era tan real que los asirios fueron y la destruyeron y que años después también el rey de Tiro cuando ya la ciudad estaba reconstruida hacía negocios con esta ciudad así de real último texto Isaías Isaías repite lo que dice nuevamente lo que dijo Segunda Reis ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? esto es a Gosán Harán Recep y a los hijos de Ede que estaban en Telazar así que tienes tres citas bíblicas donde te dicen que este lugar es palpable material que no está en el cielo que estuvo aquí en la tierra un lugar donde vivían personas de carne y hueso como tú y como yo pero que ese lugar era absolutamente generoso y les daba mucho y les daba mucho alimento y agua según hoy en día no sabemos dónde está ese lugar de la edad se sospecha pero no existe y yo no les voy a inventar un lugar porque yo no soy sensacionalista lo que prefiero es que investiguemos Yuri Sarins de la Universidad del Suroeste de Missouri sostiene que el lugar llamado Eden se lleva situado en la confluencia de los cuatro ríos en la región del Golfo Pérsico esta era un área que hace treinta y dos mil años gozó de un clima saludable pero que en el quince mil antes de nuestra era o antes de Cristo como ustedes prefieran llamar y se sientan más cómodos se volvió un lugar árido obligando a emigrar a los pastores y nómadas que allí vivían un cambio climático una glaciación una una helada hace que las los árboles frutales se congelen y mueran y obliga al ser humano a irse a lugares más cálidos para su sustento continúa y dice alrededor del seis mil o cinco mil antes de nuestra era el clima cambió nuevamente las áreas extensiones del sureste de Irán que es donde se supone queda entre Irán e Irak queda este Edén y cambió este lugar y florecieron de nuevo Sarins propone que los nómadas regresaron y se volvieron agricultores y es ahí donde nosotros empezamos recién la historia con los sumerios y al azarse sedentarios y sufrir el severo ajuste que yo supuse es de suponer que transmitieron la tradición de un paraíso perdido milenios atrás donde era posible vivir de la tierra sin tener que cultivarla es decir esa tierra era tan bendita tan fructífera que estaba llena de árboles frutales no obstante en algún momento eso aparentemente cambia y queda en el imaginario colectivo de la gente es decir existió un lugar en donde ni siquiera era necesario trabajar para comer bastaba con estirar el brazo y podías comer cualquier fruta y de esos lugares hay los países que tenemos selva sabemos que esos lugares existen lugares donde la fruta es tan abundante que se cae al piso y nadie la recoge de esos hay muchos lugares en el país de este humilde servidor que es el Perú pues bien entonces entendemos que Eden si existió no estoy hablando del Eden de Adán y Eva reitero estoy hablando de la ciudad real de Amadeden como ustedes pueden ver este círculo de color rojo que es muy amplio nos muestra un hipotético y posible lugar de donde ella se ha encontrado como ustedes ven aquí debajo hay una ciudad que se llama Mari los textos de Mari y de dos ciudades más que están cerca que son los textos de Ebla y de Nussi los tres tienen mencionados a la ciudad de Eden en cada uno de estos lugares se hallaron tablillas en escritura cuneiforme con documentación de la más variada naturaleza documentos legales documentos económicos documentos religiosos canciones y pues unos algunos documentos de los lugares que mencioné Mari Ebla y Nussi tenían también menciones a la ciudad de Eden ya que era una ciudad bastante popular parece que nunca perdió la característica de abundante sin embargo ya no lo fue tanto como al principio eso es lo que podemos deducir pero lo que en donde si tenemos evidencias es que hay tablillas cuneiformes que nombran a la ciudad de Eden como que están llevando oro y trayendo oro de allí así es que es muy probable que esta ciudad haya existido de hecho cuando ustedes ven la narración que hace el autor de Génesis dice que uno de los ríos que llega a Edén tiene oro eso pueden revisarlo si gustan me parece que es el último que es el Hidekel ese es el que el que al final de su de su cauce hay oro y por eso las demás naciones parece que también negocian con oro por eso así es que si existió mis estimados amigos el Edén en el cual está caminando el rey de Asiria es este Edén de aquí un lugar muy rico y donde dicho sea de paso los reyes hacían jurar los reyes grandes como el rey de Babilonia y de Asiria hacían jurar en ese lugar llamado Edén hacían jurar a sus reyes vasallos a sus reyes más pequeños les hacían jurar lealtad y ahí también les hacían jurar que iban a pagar puntualmente los impuestos por servir a estos dioses grandes así es que que no te extrañe cuando dice que él estuvo en Edén en el monte de Dios y que allí tocaban tambores para él porque eso es lo que pasaba literalmente en Edén cuando un rey mucho mayor hacía que venga un rey súbdito esta parafernalia y esta fiesta es la que se montaba allí tenemos la foto o la fotografía no la foto la imagen el dibujo de el rey de Babilonia es muy probable que con el poder económico que adquirió el rey de Tiro se haya vestido de esa manera ornamentos en la ropa peras preciosas etcétera así es que llegamos al versículo 14 y donde la traducción en español tampoco ayuda y dice de la siguiente manera tú que eres ungido protector yo te entregué en el santo monte de Dios estuviste en medio de las piedras de fuego te encaminaste y aquí las Biblias en español dicen tú querubín protector y en hebreo no dice querubín protector primero le llama ungido claro que era ungido porque era un rey y querub significa tú que eres cercano así es que aparentemente este hombre era cercano o algo por el estilo hay algunas traducciones alternativas que se pueden hacer pero en primer lugar la palabra tú querubín grande la palabra grande no está en el texto solamente está la palabra querubín y la palabra mashah que es ungido por si acaso los que tienen acceso al texto hebreo léanlo verifiquen que lo que yo digo es cierto no me crean de buenas a primeras vayan y investiguen luego dice íntegro eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad yo he traducido por íntegro y no por perfecto a causa de tu intenso y miren esta parte que interesante a causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego está hablando y continúa hablando de tratos comerciales y de cosas extremadamente naturales así es que yo voy a pasar a las conclusiones para no alargar más mi exposición y dice así primera conclusión la perícopa en estudio no hace referencia a un ser espiritual no hay manera que forcen eso segundo el protagonista de la perícopa es el rey de tiro un jefe militar que debió a sus exitosos tratos comerciales e inteligencia supo amasar una fortuna considerable tercera conclusión según los textos epigráficos antiguos encontrados en arcilla las ciudades de mari ebla y nusi si existió un lugar físico llamado edén incluso dentro de la biblia está cuarto este lugar llamado edén quedó en el colectivo imaginario popular de la gente en oriente medio como el lugar más fructífero del mundo conocido quedó en el colectivo de la mente popular como el lugar en que ni siquiera era necesario trabajar para comer que bastaba con estirar la mano última y quinta conclusión a partir de Ezequiel deducimos que todos los que permiten que el orgullo ciego y la soberbia entre en sus vidas seguramente terminarán como aquel rey de tiro es decir perecerán esa sería digamos la enseñanza ética final que quiere decir Ezequiel ¿verdad? bien así que la bibliografía que voy a recomendar a las personas interesadas bibliografía gratuita que la pueden hallar en internet son el libro llamado edén de dos autores judíos Cochenheim y Grossman Maxine impreso por la universidad de Oxford Oxford University Press del 2011 pueden buscar ese libro también ese libro es una revista la pueden buscar en en la red segundo libro que recomiendo para que ustedes puedan continuar con los estudios y de hecho donde yo saco información también es el libro Historia Universal tomo 1 el alba de la civilización es decir el comienzo de la civilización el autor Carl Greenberg editorial Diamond páginas 256 y 57 tercer libro que hemos usado hoy diccionario bíblico hebreo español del profesor Luis Alonso Schochel un estupendo y conspicuo hebraísta uno de los mejores que el mundo ha conocido y finalmente el texto que también hemos leído es el nuevo comentario de la biblia de Davidson editorial Vida Nova está en portugués pero es muy buen material y esos son los textos que yo les puedo recomendar para que profundicen sus estudios quiero terminar agradeciéndoles nos vemos en la próxima transmisión por ahora si es que hay preguntas las contestaré y si no lo dejamos ahí y quiero decirles que todo tipo de enseñanza que reciban ustedes deben analizarla no crean todo lo que se les dice incluyéndome a mí averigüen indaguen investiguen y luego valoren lo que han encontrado evalúen los los indicios las pruebas las evidencias que han encontrado estudien edúquense chicos seriamente es importantísimo aprender hebreo muy importante porque es el texto base de la fe de Israel y también aprender griego para los que leen el nuevo testamento es fundamental es fundamental que se aprenda griego no te puedes acercar de una manera de una manera correcta completa para para entender la correcta dimensión del texto no lo puedes hacer a partir a partir de los textos en español no hay manera no hay manera de compartir esos textos chicos es lo mejor es como leer Shakespeare si quieres leer Shakespeare tienes que leerlo en inglés si quieres leer el Quijote tienes que leerlo en español no lo vas a leer en chino porque es una traducción no te va a decir lo mismo que tiene el autor en la mente así es que mi recomendación humilde e insistente es que todos debemos educarnos esto no tiene que ver nada con la fe la fe no se debe mover cada uno tiene su fe su sistema de creencia en Dios pues continúe con eso pero hay que educarnos lo digo con toda humildad y cariño el problema fundamental que tenemos y se lo pueden preguntar a cualquier académico no tiene por qué creerme en mí está el distinguido profesor Héctor Olea está el distinguido profesor Septién pregúntenles cada uno de nosotros tiene diferente fe pero no ninguno va a decirles ninguno va a dejar de decirles que lo ideal es que la mayoría de personas aprendan a leer la Biblia en hebreo y o en griego porque esa es la única fuente de información confiable las traducciones muchas veces no son capaces de vertir en el texto otras porque no quieren otras porque no pueden no son capaces de darnos la completitud la complejidad del texto en su real dimensión en efecto el diccionario de Strong con sus códigos y todo es el diccionario que yo o el texto que yo jamás recomiendo porque empezando no es un diccionario bien es un léxico y les voy a explicar a qué se debe a qué se debe esto en la Biblia en español en la Biblia en español nosotros ya tenemos una traducción por ejemplo tenemos que la palabra regen le han puesto misericordia aunque no signifique eso pero ya nos dijeron a nosotros que allí en tal texto dice misericordia entonces cuando tú busques en el léxico de Strong la palabra regen te va a decir regen igual misericordia pero no porque esté haciendo una traducción te va a poner regen igual misericordia porque así ha sido traducido en tu Biblia lo que hace Strong es decirte cómo una palabra hebrea o griega fue traducida en tu Biblia aunque haya sido mal traducida y eso es un problema mayúsculo porque lo que hace es confundir más a los estudiantes chicos les digo en honor a la verdad el libro de Strong es una muy mala fuente de información en antiguo oriente así como el día de hoy todos hemos sido creados tú creaste mi embrión tú lo formaste ¿recuerdas el salmo? en donde no sabemos si fue David pero la persona que lo haya escrito dice claramente la persona disculpen la persona que lo haya escrito dice claramente tú me formaste en el vientre de mi madre y la palabra formaste es la misma palabra que existe ahí en tu creación es la palabra yatzar formar y crear es exactamente lo mismo en estos dos casos así es que están hablando de un ser humano que es formado tal como el salmista dice tú me creaste en el vientre de mi madre o me formaste en hebreo es la misma palabra en español son diferentes generalmente los reyes nacen de reyes este rey en algún momento nació como un príncipe y su padre segura estoy yo no no tengo información pero es lo más sencillo lo más sencillo de suponer es que así como cuando nace Salomón o así como cuando nace cualquier rey el padre que es lo que hace tocar en honor al nacimiento de su hijo que va a ser su sucesor pues hace fiesta regala vino hace fiesta se tocan tambores se tocan cuernos y todo lo demás y además y además fuera de eso o sea los los tambores y y todos estos son elementos naturales del ser humano porque el ser humano necesita tocar necesita bailar necesita música en un mundo espiritual eso eso no es necesario o sea la lógica simple de de un niño de primaria te va a decir que si alguien es espíritu como va a necesitar tocar tambores eso no tiene el menor sentido voy a tratar de ser breve aunque mi explicación va a tener algunas no va a estar completa por el tema de tiempo pero les voy a decir una cosa los que estuvieron en la exposición anterior se darán cuenta que la palabra satán viene de una raíz verbal que significa interferir interponerse y satán como tal es un adjetivo yo puedo ser satán yo puedo volverme un satán si interfiero en el plan de alguien si alguien va a cruzar con su bicicleta y yo me meto en el centro y no lo dejo pasar yo me convierto en un satán en ese momento porque estoy interfiriendo satán como tal como adjetivo no es ni malo ni bueno es solamente un adjetivo así es que así es que nosotros tenemos en el libro de Job dos cosas empezando que el libro de Job evidentemente es una composición literaria uno puede estar sí evidentemente inspirada por Dios y lo demás pero es una composición literaria se escribió con un lápiz con una pluma y en y en papiro o o pergamino lo que quiero decir es lo siguiente si este señor en primer lugar en la mala traducción satán que la ponen con ese mayúscula en la biblia hebrea no tiene mayúsculas ese es punto uno en español al ponértelo con mayúsculas te están diciendo que es un nombre propio y ahí tenemos el primer gran problema en segundo lugar este satán viene entre los hijos de Dios entre los hijos de Dios esto significa que este personaje al cual se le asigna temporalmente o al cual se le asigna el epíteto de Satán es o está entre los hijos de Dios y tercero que es un problema mayúsculo es que según la teología de la biblia según la comprensión bíblica el mal no puede estar delante de Dios no puede prevalecer de hecho si tú lees el éxodo Dios le dice a Moisés y al pueblo ustedes no pueden verme y ellos que no son el mal encarnado solo tienen un poquito de pecados ¿verdad? o algunos pecados pero son gente buena de hecho Dios habla con Moisés y le da las tablas pero a pesar de ello Dios le dice ustedes no me pueden ver porque si no van a desaparecer fulminados porque mi sentimiento es tan grande que el mal no puede estar delante de mí entonces aquellas personas que explican que este Satanás es el rey de la maldad la esencia de lo podrido y de lo peor en un solo ser y que este ser se pare delante de Dios a negociar con él eso no tiene sentido va contra toda la teología de la biblia desde mi punto de vista este ser simplemente es uno de los enviados que tiene Dios en el texto al menos o en la mente del escritor para hacer las cosas que él quiere y ustedes pueden leer el último capítulo de Reyes donde dice por ejemplo donde Dios dice y Dios está con todo su ejército del cielo y en eso Dios dice ¿a quién enviaré para para que sea espíritu de mentira en mis profetas en los profetas y un espíritu sale del lado de Dios un espíritu que trabaja que que es para que trabaja con Dios en el texto bien que le sirve a Dios y le dice señor yo iré y seré espíritu de la mentira en la boca de los profetas entonces según el texto de Reyes Dios le dice ok ve y anda que es el mismo caso de Job pero no están hablando de seres que hayan sido caídos del cielo o de seres malditos o algo por el estilo según la teología de la Biblia Dios es el único la única fuente de bien y mal y lo dice bien claro recibiré de Dios el mal y recibiré de Dios el bien y no el mal o Isaías cuando dice yo soy quien creo el bien y quien crea el mal entonces es extremadamente difícil por no decir imposible pero es muy muy difícil que el texto de Job esté hablando de un ser caído espiritual que que pues tenga una agenda diferente a la de Dios y que de hecho le haga la competencia es muy gracioso para mí me parece muy divertida esa idea es muy gracioso que no 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 ¡Gracias!